hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo este diseño este diseño fue grabado son las manos de mi tía y espero que les guste es un diseño muy sencillo pero con un poquito de decoración y pues vamos a comenzar aquí como pueden ver vamos a poner este color que es el capuchino de la de fantasy neos lo vamos a poner en toda la uña las dos uñas van a ser del mismo tono aquí estoy como pueden ver presionando y barriendo hacia punta y este y sellando bien con punta el área de cutícula después vamos a poner otra perla en área de cutícula porque creo que me faltó y voy a estar presionando con la punta y barriéndolo hacia punta espero que este diseño les guste tiene unos errores el vídeo en la grabación puesto que es la primera vez que yo grabó a otra persona poniéndole uñas y este pues espero que les guste de todos modos y no me vayan a criticar tanto como pueden ver ya estoy lo que viene siendo que es terminando lo que viene siendo la uña la base solamente que podemos poner otra perla en área de cutícula como pueden ver ahí quedó muy separado entonces pongo la perla la empujo hacia área cutícula sin tocar piel a toquecitos y voy sellando con la punta del pincel y barriéndolo hacia punta y ahí estoy quitando el exceso y así es como va a quedar esa uña ahora este es el dedo índice de mi tía y como pueden ver ahí se ve medio chueco en el tip es porque yo no limé el tip o sea solamente lo pegué pero no lo limé yo limo hasta el último y es cuando él se endereza y enderezo el tip ahí estoy haciendo el mismo procedimiento estoy barriendo hacia la punta de la uña y este y pues nada ahí voy a poner otra perla porque estos tonos lo que me he fijado que esos tonos debes de dejar que seque un poco para poder aplicar otra perla y que el color agarre un poquito de un poquito más de forma como les podría decir que agarre un poquito más el color aquí vuelvo y aquí voy a aplicar una perlita de un acrílico de la colección de fantasy neos también esta colección creo que es la de la de cover no me acuerdo muy bien cuál cuál colección es pero está muy bonito y aquí como pueden ver estoy poniendo otra perla del color capuchino en toda la base de la uña para que se vea el color un poquito más uniforme más parejo y ahí voy a poner lo que viene siendo una perla de la misma del mismo acrílico que son como puros glitter transparente con puro glitter y esto es solamente para que la uña agarre un poquito de brillo ahí así como pueden ver ahí ahí como pueden ver la uña se ve media chuecona pero es nuestra chueca la uña está aparte que el dedo de mi tía está chueco bueno ahí lo va a escuchar mi tía que va a ver el vídeo dice y bueno aquí os voy a barrer voy a encapsular y o sea pongo la perla y lo barro hacia punta ahí voy a poner otra perla en área de peralte un poco más pequeña y la estoy difuminando hacia punta y después le doy una barrida hacia cutícula para emparejar lo que viene siendo el acrílico estas uñas con dos perlas se encapsulan puesto que están muy pequeñas no están tan largas y como pueden ver ya puse la otra perla en área cutícula y solamente barro y hagan de cuenta que ya queda encapsulado no necesita mucho acrílico pero voy a poner otra en área de peralte puesto que aquí si llevar lo que viene siendo el refuerzo para que no se le vayan a quebrar ya lo difuminó hacia atrás y éste enseño como quedando y aquí la forma en como yo limo yo no limo con drill pero no me gusta limar con el drill casi lo hago manualmente como se dice con la lima y así es como yo limo para aquellas personas que me preguntaban que si como lima va yo así es como yo limo ahí se ve un poquito rápido pero es porque yo le adelanté el vídeo no se no limé tan brusco ahí le estoy dando una lima de envolvente y limo faldones y laterales también y la punta la cuadro pues bueno ahí les estoy mostrando las dos pinturas y el pincel que voy a estar utilizando solamente voy a estar voy a estar haciendo algunas líneas de un lateral en blanco y después los contorneo con pintura negra son muy sencillitas solamente para que la uña no se viera muy sola muy simple el diseño entonces yo le quise hacer esas líneas ahí también lo va a hacer lo mismo las líneas este vídeo la verdad no le quite nada no le recorte para que vean que hay muchos errores y hay hay varios errores al momento de poner las piedras que se me meto mucho la cabeza y se ve mi cabeza espero me disculpe pero no le quise cortar nada para que vean que todos tenemos errores y este y que también estoy aprendiendo a grabar a otra persona puesto que cuando yo me grabo pues yo estoy viendo pero en este momento pues estás estás enfocado en hacerlas el diseño que ni me fijé que se veía medio desenfocado que había metido mucho la cabeza todo eso pero no lo quise cortar para que ustedes también lo vean aquí es donde meto la cabeza y discúlpenme en serio la verdad no me di cuenta pero pues ni modo si recuerdan que si les gusta el vídeo denle like suscríbanse al canal si no estás suscrito si andas por primera vez pasando por este canal te invito a que te suscribas no cuesta nada solamente es darle un clic al botoncito rojo donde dice suscribirse y recuerda también darle otro clic a la campanita para que cada vez que yo te suba un vídeo te lleguen las notificaciones aquí solamente este le estoy poniendo las últimas piedras ya casi se termina el vídeo ahí es donde meto mi cabezota como pueden ver y una de verdad una disculpa pues bueno aquí les voy a mostrar lo que viene siendo el gel que yo uso para la aplicación que este gel está súper bueno se lo recomiendo mucho y éste podría casi se va a terminar el vídeo recuerda compartir el vídeo para más personas lo vean déjame sugerencias tus comentarios y pues espero que les haya gustado este es el diseño final y nos vemos hasta la próxima chayito hasta la próxima chayito Gracias por ver el video.